que verdaderamente es sorprendente. Pero antes voy a hacerles una pregunta. ¿Es Maipú, Chile? Es una de las comunas más populosas, es una de las contiendas más reñidas, la oposición está desunida y existe violencia política. Observen lo que consigna este video. Estamos hablando de un ataque a un concejal. En este caso, un concejal de Renovación Nacional. Su nombre es Alejandro Almendares. Se encontraba en la feria Cuatro Álamos, repartiendo, ahí lo vemos, en sus manos, bolsas reutilizables. Vamos a ver el video. Salgan de ahí. ¡Oh, se puede ver que tienen que ir de aquí estos pechones! ¡No puede venir para acá! ¡No puede venir para acá! ¡Sí, sí! ¡Estaba aquí! Vecinos, con mucha rabia, con mucha indignación y con mucha pena, porque esto nunca nos había ocurrido en la vida política de la comuna, acabamos de ser salvajemente, cobardemente agredidos por una multitud de personas que apoyan a otros candidatos a la alcaldía y que están en contra de la alcaldesa Cati Barriga. Lo que más da pena y dolor que fue en una de las villas y una de las ferias que más cariño le tenemos, que es la feria Cuatro Álamos. Independiente de las diferencias políticas, hoy ha sido agredida mi mujer, la persona que la más amo en mi vida. Tuve que poner mi cuerpo, a mí me da lo mismo, todos los golpes que salvajemente recibí. Pero esto nos da una lección del ambiente intolerante, tóxico y agresivo que no nos gane la violencia. A la violencia le ganamos con ideas. Esto no se va a quedar así, vamos a iniciar las acciones legales correspondientes, nos vamos a querellar contra las personas que cobardemente en masa agredieron a una mujer sola, desarmada, en las cuales yo tuve que interponerme. A mí me da lo mismo que me hayan golpeado, me da lo mismo realmente. Esas son las palabras justamente del concejal de Renovación Nacional que está con los brazos abiertos tratando de proteger a su pareja, a su mujer. Pero indistinto del color político, le podría haber pasado esto a cualquiera, transversalmente, sea de derechas, sea de izquierdas, que habla respecto a nuestra convivencia. Estos últimos metros que se viven también en Maipú, una de las comunas más populosas. es un re Galila,